Sos de leer mucho, siempre fuiste de leer mucho. Ahora no, pero no sé a qué le llamás leer, porque yo leo hasta los boletos colectivos, pero por curioso. No es que yo digo, no, mirá, yo leo nada más que ensayos de filosofía. Yo leo cualquier cosa, lo que venga. Pero fíjate en la biblioteca mía, yo leo cualquier cosa. Y por ahí más de la mitad está sin terminar, porque como dijo Borges alguna vez, si le aburre, déjelo, eh. La historia es un placer, no es una obligación. Si a usted no le da placer leer, ¿para qué va a leer? Lo que tiene un libro bueno, que no sé por qué es bueno, es un libro que te gusta, que te llega al alma, que te enseña, es que cada vez que lo abrís, es otro libro. Es espectacular. Bueno, yo ya tengo todo armadito acá. Che, está buena la picada, ¿están tomando esto los muchachos? Adrián, ¿se queda? Adrián, sí, se queda. Se lo tengo prometido. No, te preocupo. Se lo tengo prometido, porque si no después, el que sufre las consecuencias soy yo, eh. Che, bueno, acá está el matambre con limón, eh, para que vean que tiene mucho limón y que estuvo Juanita exprimiendo limones para este matambre. O sea, que tiene alma, corazón y vida el matambre este. Bueno, eso ya a la parrilla. Ahora lo llevamos a la parrilla. Bien, perfecto. Ya está, cuando vos quieras lo llevamos. Tiene nomás, metíle, tiene nomás. Disfrute en pleno centro las comodidades que le ofrece Open Spa. Baños sauna, turco y finlandés. Piscina cubierta, climatizada y jacuzzi. Gimnasio, sala de masajes, tratamientos faciales y corporales. Open Spa, Córdoba 1950. Junto al mar, Puerto Cardiel te ofrece degustación de frutos de mar. Rabas y lenguado a la crema de langostinos. Guarnición, bebidas sin alcohol, vino y postre por solo 90 pesos. Asador Puerto Cardiel, Cardiel y la Costa. Ahora en Constitución 5400 hay una nueva sucursal de Los Receros. Un nuevo local donde siempre encontrarás las mejores carnes de exportación y una atención especial. Nuevo local de Los Receros. Avenida Constitución 5455, Casi Marcos Astre. Todo lo que necesitas y a los mejores precios lo encontrás en Ferias Comunitarias 180. Alimentos, bebidas, ropa, calzado, regalos, electrónica y mucho, mucho más. Ferias Comunitarias 180, Avenida Arturo Alio 2751. La idea es que no se haga frito, sino que se cocine con el oliva. Se pone todo frío, así se va a hacer esta salsa por lo menos. ¿Cuál es la oliva? Que realmente la oliva va a ser la salsa del matambre. Esto es la salsa. Lo demás es adorno. Esa es la cantidad de oliva que vas a usar para la salsa. Perfecto. ¿No? Ahí va. Claro, tiene que estar bajito. Tiene que ser una temperatura media. Una temperatura media, sí, sí. Entonces, metés el ajo con la cebolla, como caiga. ¿No? Ahí. Esto, no. No, no, eso para comer nosotros con el ají. Ah, está bien, está bien. Con el ají molido. Y se le ponen estas hierbas, que no hay ningún misterio, Chestro. Esto es un chimichurri común, seco, que lo podés comprar en cualquier lado. Entonces le ponen chimichurri seco, ¿ves? La idea es que esto se cocine lentamente, no que se haga frito. Dentro de un ratito ya el aceite va a empezar a hervir y va a empezar a hacerse la salsa. Eso es todo, no tiene otro secreto que eso, nada más. Nada más que eso. Y con esto estás haciendo lo que se llamaría, no es ni siquiera una reducción, es menos que una reducción. No se le ocurra ponerle vino, ni nada por el estilo, ni cosa rara. Esto tiene un gusto espectacular. Es el gusto que vos le sentís, yo se lo pregunté a un chef. En los restaurantes finos que te vienen con una cosa tan rica, le voy a decir, ¿qué le puso? Le puso la hierba de la India. Vaya y le decís, ¿cómo lo hiciste? No me lo quería decir. Y cuando me lo dijo, dije, así nomás, sí, así nomás es. No inventes nada. No le pongas ni vino, ni comino, ni nada. Poné lo que ponés al chimichurri, hacelo con el aceite desde frío. Hasta que el ajo se pone tostadito. Ya te echa la salsita, es un acompañamiento. Antes de descorchar, vamos a preparar la ensalada de cebolla. Dale, chaleita de cebolla, cebolla sola. Nada más que cebolla sola con mucho aceite de oliva, pero esto tiene que estar realmente un rato antes. Bien embebida con la cebolla. Hay que hacer una chanchada de chef. Hay que agarrar con la mano y darle. Epa, bien. Claro. Esto me encanta porque es ese contacto directo que tenés. No, bueno, ¿sabés qué pasa? Que además, a mí no me molesta. La cebolla con la oliva, si estuviera media hora más, se pone muy blandita. Dentro de algunos minutos, le ponemos el ají merido. Salud. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. No, al contrario. Adrián también está muy agradecido. No, yo no lo contaba, pero no importa. Vi una mano que se metió a buscar un... La mano de Adrián. Sí, a buscar un pedacito de... No sé si hay momentos más lindos que esto. No sé qué otra cosa te vas a llevar vos, yo, Donald Trump, cualquiera. Vos sabés que, no sé, a medida que pasa la vida, uno se da cuenta que lo único que tiene son pequeñas cosas que hacen tu historia. Es eso tu historia. Tu historia sos vos conmigo comiendo una picada ahora y recordándolo de la semana que viene. Y decís, ¿vos sabés que hicimos matarme lo de Luis? Qué bárbaro, nos comimos una picadita. ¿Qué otra cosa sos, Germán? Yo, Luis, ¿qué otra cosa soy? Si a mí me quitás la historia, vos te quitás tu historia, ¿qué somos? Nada. Somos nada más que los recuerdos. Somos nosotros en el recuerdo. Si nos quitaran todos los recuerdos, no sos nada. Yo tampoco, nadie es nada. Por eso hay que alimentar los recuerdos con esto. Otra cosa que tiene esto, Germán, que esto es felicidad al contado. Esto no es la felicidad de decir, yo quisiera ser feliz algún día. No, flaco, esto es felicidad taca-taca, en efectivo. Ya, ahora. Esto es felicidad ahora. ¿Qué mejor que esto? No sé, puede haber en otro escenario, un yate. Sí, está bien. ¿Puede ser el Caribe? Sí, en el Caribe también llega un día que decís, quisiera ir a otro lado, no te creas que te creas que era vivir para siempre. Estas son las cosas de las cuales uno tiene el recuerdo y no hay otras. Y el recuerdo vamos a tenerlo cuando nos acordemos de la picada que nos comimos. Eso no vamos a comer, no molesten por un ratito. Mirá lo que es, esta es la longaniza. Esto es longaniza casera, tipo casera. Sí, exacto. Qué rico aroma tiene. Exacto. Yo tengo el cuchillo en mi mano, el cual representa la parte fundamental que fuimos cortando. Que fuimos cortando. Y si yo te pongo una cuchara. La cuchara. ¿Qué fue, qué es, qué es en tu memoria, no? Yo estaba con Kelo, que era un talento. Nos mandamos un saludo grande. Sí, un talento. Y cuando Julio Lago me dice, tenés que ir a la tarde continental, tenés que hablar con la gente de continental, fui a hablar, ¿ustedes qué van a hacer? Y nosotros teníamos una idea de un jingle que nos hacía reír mucho, que decía, esta no es la cuchara de la sopa, esta no es la cuchara del café. Es un absurdo. Es la cuchara de la tarde, la cuchara que le gusta a usted. Y otra vuelta, tic, 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 de cuchara, tic, 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 la cuchara para usted. Nos rayamos mucho con esa pavada, porque era un jingle de corte antiguo, de radio 1940, la cuchara era un nombre imposible. Voy a poner la cuchara. Pónganle la cuchara. Teníamos personajes que se podían desarrollar en la radio tipo radioteatro, personajes que nos hacían reír. Que eran gente común. En gente común, que nos hacían reír, Wilfredo Ferrantes Bergerera, un comentarista de deportes, al estilo Ulises Barrera. Que hablaba finito y que tenía unas hazañas tremendas para contar. Nos parecía gracioso, nos parecía gracioso imitar Yacustó. Poníamos ruido a selva y un locutor que decía, Borneo, amanece en Borneo, la playa está quieta, llena de medusas venenosas. Y entonces vos ya te imaginabas la playa quieta. Y entonces Yacustó, que no era Yacustó, sino Filí Fondán, Fondán por la comida, estaba la negra Luca, decía, habíamos llegado temprano, que vos te imaginás, bajamos el barco, todos los elementos que necesitábamos. Y vos veías, vos veías a la gente bajando las cosas. Se veía, se veía. Todo veía, ruido de agua. Ah, ah, un problema, viene un negro. Entonces ya, ya empezaban los problemas. Ya, un negro que no conocemos, debe ser la raza Bantú. El negro venía y se lo comía crudo. Qué lindo, linda época el de Radio Continental. En Independencia y Saavedra también está Ferias Comunitarias. Para que compres todo en un solo lugar. Con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias. Independencia y Saavedra. Los Receros presenta su nueva línea de productos. Chorizo con morrón y queso. Salamines, longanizas y embutidos línea española. Además, hamburguesas tipo caseras y milanesas rebozadas. Pruébelos. La nueva porteña llegó a Constitución con ofertas increíbles. Fiambres, quesos, frutas y verduras. Almacén y las carnes de exportación de frigorífico Los Receros. La nueva porteña, tu nuevo centro de compras. Avenida Constitución 5400. ¿Cómo está Estación Vinilo? ¿Hace cuánto que están ya? Un año y dos meses, tres meses. La radio como Estación Vinilo. En esa 89.1 hace un año como radio, ¿no? Sí, sí, sí. Con toda la estructura, todo un año... Abril, un año y tres meses. ¿Cuál es tu horario? 8 a 12. De 8 a 12. De 89.1, 8 a 12. ¿Por qué el nombre Estación Vinilo? Porque el primer programa que yo tuve en radio, masivo en Mar del Plata, se llamó Música Vinilo. Un nombre que le puso José Antonio Fernández Quintela. Música Vinilo es un nombre español. En homenaje al vinilo. A la pasta con la que se hacen los discos. Los discos que suenan de verdad. En otro programa te voy a explicar por qué no suena un CD y si suena un disco. Bien, el CD no suena como un disco. Le faltan un millón de frecuencias para que suene como un disco al CD. Vinilo se llamaba un programa en España, Radio Vinilo, por el disco. Acá pasó como Música Vinilo. Tuvo un éxito Arrollador. Y quedó en la memoria de muchos marplatenses de 45 para arriba, Música Vinilo. A mí me encanta el nombre. Me encanta el nombre. Vos sabés que me agarró también... Vos sabés que esto de producción me dice que quieren comer. Sí, sí. Y a mí me da mucha gracia porque no van a morfar. Vamos, vos y yo. Yo sentí un sonido, un ruidito en la panza. No, no, por allá, por allá atrás quieren comer. Hay dos platos nomás. Dos. Che, bueno. ¿Cómo estará ese matambre? Vamos a verlo. Vamos a verlo y lo servimos. Dale, dale. Mirá el color. Ah, me gustó, eh. Qué lindo que está eso, por favor. ¿Te parece? Me perdonás que salió crudo. Mirá. Che, qué macada. A la mesa. Es una postal eso, Luisa. Guapa. Perdonen, eh. Tremendo. Fue sin querer. Se nos escapó. Nada más. La lechuga está asobada con oliva para poner el matambre arriba. ¿Está claro? Se sirve el morrón y se corta y se lleva un poquito de cebolla y se corta y se come. Salud. Salud. Gracias por venir. No. Gracias a vos. Gracias. ¿Viste vos qué bueno? Muy bien. Gracias por la calidez. Al contrario. Gracias por la buena onda. ¿Sí? Por el respeto. Sí. Y por tantos recuerdos que están ahí. Bueno. Y que nada, de que los compartiste con la gente, que los compartiste con nosotros. Bueno, muy bien. Gracias por estar en casa, eh. Esta es su casa. Buen provecho. Buen provecho. Hasta vas a ver, señores. Sentate, Germi. Vamos a comer tranquilo. Y así, con buen gustito, le seguimos entrando derecho. Y así, verde, nada. Che, ¿cuál querés? Ese. Ese. Ay, mirá vos qué lástima. Un poco de melo. Uy, qué feo. Te lo repito. No es limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Llevate todo y limpia todo. Después tu mujer te dice, sos un roñoso. Tienes razón. Así que hay que llevarse todo. Permiso, eh. I'm kidding you.